Ahora puedes jugar con los iconos que salieron en el video de RobTop. En el video del décimo aniversario de Geometry Dash, en los créditos pudimos ver una recopilación de niveles bastante conocidos en Geometry Dash. Y los iconos que se mostraban en el gameplay eran los iconos de Foul, pero con los colores que tiene el logo del juego. Así que me puse a hacer un texture pack para que todos puedan jugar con esos iconos. Entonces como saben yo siempre se los traigo para PC y Android, así que los links se los dejo en la descripción. Y realmente sería todo. Te recomiendo poner de color primario el blanco y de segundo el celeste. Realmente el único icono que habíamos visto con este degradado del dorado era el cubo. Pero ahora ya podemos ver como se veía el icono completo de estos iconos. Y pues eso sería todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y así. Adiós. Bye. Adiós. 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 Gracias.